¿Pero es Platoon Creeper o qué? Yo lo maté. ¿Cómo? Ah, ah, pues a Picassos. Ah. Sí. ¿Quién me ha herido yo? Sí, quedaste mal herido. Ay. Mira, ya me vas a acabar con el... Ah, es que necesito aquí, vamos a hacer una cosa acá en específico. No. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me guardé el ojo ¿Cómo? ¿Tú qué? Sí, se lo llevó el enter Se lo robó el enter Se lo llevó el enter Se lo llevó el enter Se lo llevó el enter Se lo mataste Pero no dejó nada, mira Solo dejó el ojo Gracias Gracias, ya Gracias 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 no sé si soy ahí como por tu corazón aquí hay más vídeos ah cuando esto es 28 voy a empezar a hacerlo de arriba, 28 hagamos esto así aquí muy específico todo esto es muy específico 30,000 dólares 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 Vamos a buscar a Alejandro a ver que esta haciendo Ahí esta haciendo sus labores Un manillo Manillo que estas haciendo Que estas haciendo manillo Que estas haciendo manillo Y yo tenia mucha madera Y yo tenia mucha madera y me la lamieron Yo tenia la piedra y de la pipa Y aqui hay una espada Y aqui hay piedra Y aquí hay una espada Y aquí hay una espada